del derecho al voto al interior de los cabritos por parte de las presidentas de comunidad y los presidentes de comunidad. Un ejemplo de agandalle por parte del presidente municipal es en el municipio de Tepeyanco, específicamente y puntualizo que se están violando los derechos de los presidentes y las presidentas de comunidad y hay violencia de género.